Seguimos en esta sesión después de la presentación del Decidim Fest. Bienvenida Ingrid. Gracias. Es un placer tenerte aquí en esta edición del Decidim Fest. Nos hace mucha ilusión tenerte invitada y también, pues, sobre todo después de haber visto esta magnífica presentación. Bueno, recuerdo también para toda la gente que está participando en el Decidim Fest que están todas las sesiones disponibles en el Meta, en el metadecidim.org. Y ahí podéis ver las presentaciones de las diferentes ponencias y ahí también estamos recogiendo las diferentes preguntas. A Ingrid en su presentación. Ingrid es investigadora, es profesora en la universidad. Hace muchos años que investiga la relación entre la sociedad y la tecnología y lo hace desde una manera crítica, pero también de una manera, pues, yo creo que muy atrevida a través de la filosofía y sobre todo de proporcionando elementos, elementos, yo creo que, para la reflexión, para una comprensión también compleja de los retos a los que nos enfrentamos, pues, realmente son muy complejos. En su presentación nos introduce algunos puntos que para mí son fundamentales para entender el momento social en el que vivimos en torno a las tecnologías, en los que precisamente ella, pues, sitúa parte de la problemática, ¿no? El capitalismo de la plataforma, el distanciamiento social, este paso a la sociedad de control con esta referencia magnífica al texto de Deleuze y de Guattari, del postscriptum, la capacidad de las máquinas de aprender, la capacidad de predecir el rol de la inteligencia artificial y esto de cómo nos convertimos en automatas conectivos. Y al final acaba con esta idea que puede ser polémica, pero que a la vez yo creo que es ilustradora de cómo abrir el debate de la servitud voluntaria, ¿no? Esta conciencia que asumimos al final respecto a cuál es nuestro rol. Entonces, yo quería, antes de dar paso a las preguntas que hemos recibido de la comunidad, preguntarte sobre las tensiones, o sea, cómo aprovechar, digamos, esta llegada a la noción de la servitud voluntaria para dar un paso, digamos, empoderante, ¿no? Un paso hacia cómo sobrepasar, digamos, este recorrido del, pues eso, ¿no? De estos pasos de toma de conciencia para poder actuar también, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Bueno, los pasos no lo sé. Arnau, gracias por la invitación y creo que ha sido muy bueno estos dos tiempos, estas dos temporalidades, este poder hacer que la gente pudiera acceder a las charlas según su propio tiempo. Yo creo que es un gran acierto para no tener que estar como pendiente de un momento muy específico. Y con relación a la servidumbre voluntaria, hay una frase que me gusta mucho de una película que se llama Lazzaro Felice, donde hay una marquesa que tiene a una familia encerrada cultivando sus tierras, cuidando de sus tierras, y le dice a su hijo que no los libera, no los deja ir, porque si no se reconocerían como esclavos. El primer paso, y es algo que ya digo en la presentación, es desnaturalizar los medios, es decir, entender, romper con el ilusionismo, que es algo muy necesario, entender todo el proceso de construcción del discurso, que pasa por entender las herramientas y luego las aleaciones que permiten estas herramientas, ¿no? Que esto también es de Lazzaro, de hecho Lazzaro dice que son más importantes las aleaciones que las herramientas, pero no se entienden las unas sin las otras. Entonces, desde el discurso público, tanto si es público organizado desde el sector estrictamente público, desde la administración o desde el sector más privado, llevamos muchos años, yo diría décadas, construyendo un discurso sobre la tecnología muy iluminista, casi de prestidigitación, ¿no? Como si fuera algo mágico, algo salvífico, algo mesiánico. Y este discurso, basado en el carácter mágico de la tecnología, pues ya es hora que se desmonte un poco, se cuestione, o que se contextualice bien cuando se habla de innovación, ¿a qué se refiere uno con innovación? Entonces, hay mucho por hacer porque se ha hecho mucho para construir este aspecto mágico, incuestionable, incluso incomprensible de la tecnología. Entonces, muchas hemos tenido que sufrir etiquetas, ¿no? Apocalíptica, tecnófoba y cuestiones de este tipo cuando, precisamente, cuando hablamos de algo es porque nos interesa y nos interesa mucho y lo apreciamos mucho. Pasos. Al que se asuma la ambivalencia de la tecnología y, como decías tú, su complejidad y sus contradicciones. Y luego que, de alguna forma, asumir las riendas de este diseño, como decía al final de la charla, entender que el diseño es una cuestión política, que esto creo que también Gerloving en su presentación me ha hecho ilusión ver que también hablaba de la relación entre el diseño y los estados de ánimos individuales y colectivos. Y como esta asociación no siempre la tenemos en cuenta y cada vez es más importante, puesto que vivimos en estos entornos diseñados, construidos, estos entornos digitales que están, cuya arquitectura se plantea de principio a final y donde hay muy poco margen para el azar o para la deconstrucción de este espacio. Entonces, conocer, desnaturalizar y luego generar las herramientas suficientes para crear marcos alternativos, sin duda. Sí, Eloy García, en el MetaDecidim, justo hace una reflexión muy interesante en torno, digamos, casi a la imposibilidad de la desconexión, la desconexión casi como privilegio de algunos pocos en un mundo ultra y hiperconectado. Y nos pregunta concretamente eso, ¿qué salida se puede articular de manera efectiva, que no impacte más aún en la precariedad, la soledad y la ansiedad permanente por la falta, digamos, de horizonte? Bueno, habla de horizonte laboral, ¿no? Pero creo que podemos hacer también una extensión de eso, ¿no? De no plantear esta disyuntiva frente a una desconexión o una no desconexión, sino de entender primero el problema y después hacia dónde caminar, ¿no? Sin que nos quedemos aislados o fuera, digamos, de un espacio absolutamente controlado y vigilado, ¿no? Claro, la desconexión es una fórmula universalista y que casi que plantea la tecnología al margen de todo lo otro, cuando ahora mismo ya es indisociable. Entonces, tenemos que plantear esta relación de la tecnología con la sociedad de una forma siempre reciproca, compleja y completa, más transversal. Los que desconectan a sus familiares son precisamente los gurús de Silicon Valley que permiten que sus hijos crezcan en un entorno sin excesivos estímulos informáticos, ¿no? Y este solo dato ya nos debería hacer reflexionar bastante. Y desconexión al... de qué y para qué, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro es cómo hemos podido acceder a los cuidados con la gente mayor encerrada en casa y cómo las pantallas, en este caso, la pantalla conectada, la pantalla conectada con la red, ha permitido una cierta comunicación con nuestros mayores. Pero también ha servido de excusa para mantener el protocolo más recio y más firme y no encontrar formas de gestión más modulables, en un sentido, esta vez sí, muy positivo, más flexibles y menos rotundas. Entonces, a veces, esta conexión hace de sustitutivo de la conjunción humana, ¿no? De formas de relacionarnos mucho menos categóricas. Entonces, esto es importante, que la conexión no sea una herramienta supletoria para otras formas de relación humana. Y después, esta conexión que formas sociales genera. Esto, para mí, es muy importante. Está muy analizado, yo ya lo hablé en la conferencia, pero ya se está hablando en los últimos años de las formas sociales que generan este capitalismo de plataforma. Y entonces, se trata de ver un poco qué otras formas sociales se pueden generar a través de un diseño menos... de la tecnología menos autoritario. Y luego, como Eloy lo apunta muy bien, esta idea del privilegio, de la desconexión, que lo vemos encarnada en Silicon Valley, pero también tenemos que pensar que hay mucha gente que ni tan solo está conectada. Es decir, que no se puede tomar una medida universal sin tener en cuenta toda esta población que está directamente excluida. Y que a lo mejor, yo ahora pienso en proyectos como el Dengue Torpedo, por ejemplo, que a lo mejor permiten conexiones que tengan una incidencia social muy interesante para proyectos muy específicos. Es decir, para crear una estructura adversaria. El proyecto de Dengue Torpedo, que es un proyecto de rastreo del mosquito, digamos, para ver en qué zona se encuentra y para evitar la propagación de la malaria, etcétera. Esto, esta herramienta de gran impacto social, tiene un objetivo muy concreto. Y si desconectas de esto, desconectas de los beneficios de este tipo de herramientas. En cambio, a otras herramientas, una red social, lo que hace su objetivo final es automatizar la socialización. Entonces, desconectar de ahí se ve de lejos que es algo bastante necesario e incluso interesante. Entonces, se trata de ver cómo está diseñada la tecnología y para qué sirve, cuál es el objetivo final, no el que nos dicen, sino su objetivo final, fruto de un análisis muy riguroso y a partir de ahí tomar decisiones. Porque el eslogan siempre es engañoso. El eslogan de las redes sociales es cómo construimos esta comunidad global, que es lo que dice Mark Zuckerberg. Cómo construimos esta comunidad global, pero siempre dentro de mi casa. Magnífico. Mira, justo, o sea, saltando a una cosa un poco más abstracta que tiene relación directamente con esto, que es como el valor, el valor de lo inmaterial. Megan Sherman nos preguntaba sobre si el extractivismo de los datos, esta capacidad de generar valor a partir de los datos que generamos como usuarios, si al final se ha convertido en la principal mercancía del capitalismo de plataforma. ¿Realmente nuestra vida, la vida humana, porque es la que genera estos datos que son extraídos por las plataformas, se ha convertido en la mercancía del capitalismo? Bueno, esto lo estudia muy bien, sobre todo Shoshana Zuboff en sus estudios desde los 80 hasta la actualidad. Entonces, yo voy un poco a remolque de ella y de gente como Kate Crawford, que realmente tienen una capacidad de análisis tecnológico mucho más incluso estricta, porque entienden de primera mano, como mínimo, de arquitecturas algorítmicas. Un día hablando con un informático decía, bueno, un algoritmo puede ser lo que cada uno quiera, es una función, es una fórmula, es un código de programación de una serie de instrucciones. ¿Qué instrucciones damos? Esta puede ser una cosa muy bella, ciertamente un algoritmo. Y con relación a los datos, no hay ninguna duda o no hay demasiada duda que es el oro, digamos, del siglo XXI. Y la cuestión es entender también que esto es la insaciabilidad del sistema. Es decir, los datos pueden ser útiles ahora, pero dentro de dos años estos mismos datos ya no serán útiles porque habrá otra empresa que habrá conseguido datos de más calidad introduciendo no sé qué tipo de crossover tecnológico que le permitirá sacar conclusiones mucho más efectivas. Esto también se tiene que tener un poco en cuenta. Y después que el capitalismo siempre ha usado los datos sociales como valor, como mecanismo de extracción de valor y de capital. Los procesos de segmentación no vienen con un entorno digital. A veces la gente se la seguía por los supermercados y se deducía que la gente que compra unos cornflakes pues también le interesa el champú X. Y estos procesos de observación social que cruzaban datos para generar perfiles de consumo mucho más específicos con los que el empresario perdía mucho menos dinero porque sabía más lo que le gustaba la predilección, el gusto, el deseo del consumidor. Pues esto ya viene desde el origen del capitalismo. De hecho, el propio Lewis Mumford lo explica muy bien hablando incluso del siglo XV de cómo el capitalismo tuvo que inventar todo un sistema de predicción para conseguir vender mercancías que el usuario no había visto. Que es de lo que va Amazon, ¿no? Al final, ¿cómo compras algo que tú no has visto? Pues a través de un sistema de recomendaciones, un sistema de prestigio público basado en esta coralidad de voces, muchas de las cuales son bajo pago, ¿no? Hace unos meses Amazon tuvo que sacar miles de reseñas falsas que eran campañas de promoción. Creas este sistema de prestigio público y ya tienes el cheque hecho, ¿no? La compra hecha. Es decir, los datos que no dejan de ser patrones de comportamiento y segmentación de un perfil social muy específico vienen de lejos y son inherentes al propio sistema capitalista. Es decir, sí, la respuesta es sí. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Mira, Sara Suárez nos ha dejado otra reflexión y una pregunta también sobre, volviendo a la cuestión que ya anticipaste que sugeriría debate sobre la propia voluntad en la servidumbre, ¿no? Y dice así la pregunta, dice, ¿en qué sentido se podría o debería decir que es voluntaria esa servidumbre? O sea, ¿tenemos todas y todos la capacidad y los recursos necesarios para decidir no aceptar ese desequilibrio de poder, independiente de si somos críticos o acríticos con él? Dice, teniendo en cuenta que los servicios y productos de las grandes tecnológicas son ya necesarios para vivir en comunidad, en nuestra sociedad, ¿es una cuestión de voluntad? O sea, cuestiona, esta pregunta cuestiona realmente la cuestión de la voluntad, ¿no? Hombre, en el texto de Lavoisi hay una cierta ironía cuando se habla de servidumbre voluntaria porque la voluntad que dibuja es una voluntad muy diluida, muy automatizada, muy... Bueno, sobre todo cuando habla, por ejemplo, de qué tipo de valores o de procesos de desvalorización genera una estructura social tiránica. Él habla de la gente que va a la guerra, que va con desánimo, ¿no? Y es esta idea de que nuestra voluntad se ha convertido en algo incluso irrisorio, en una cosa muy anémica, muy poco dinamizadora socialmente y que traduce muy poco del individuo. Es como una especie de zombi, ¿no? Una voluntad zombi, que sería una antivoluntad, como apunta muy bien la pregunta, ¿en qué sentido podemos hablar de voluntad? No, es una voluntad transfigurada, es un querer tan inducido que no hay rastro del sujeto que hay detrás. Entonces, la cuestión es cómo resubjetivizar y cómo reconquerir, y perdón por la metáfora bélica, pero este querer, esta soberanía de la que habla Rousseau, esta voluntad individual y general. Nos discutimos mucho sobre procesos colectivos, sobre la voluntad general, sobre las formas de lo colectivo, y hemos desatendido mucho las formas de lo individual. Entonces, para mí hay una disociación muy grande entre los objetivos y expectativas sociales y los objetivos y expectativas individuales. Es como, hay una disociación muy clara, de puertas adentro, de cara a nuestro ser, estamos todo el día en estas plataformas, viviendo nuestras irrealidades personales y luego nuestro ser social busca otros objetivos. Entonces, armonizar también la esfera más privada, más personal y la más colectiva sería bastante necesario para que esta voluntad realmente fuera una cosa como transformadora, y no esta cosa irónica a la que apunta la Boasie, que es como algo que ya hemos perdido. Es algo muy, sí, que hemos perdido. Pero la Boasie es muy claro, dice, pero es que el poder es una cosa tan ridícula y cómo una sola persona puede provocar tanto dolor. Y la pregunta es cómo estas empresas pueden haber acumulado tanto poder y provocar tanto dolor, si al final es la credibilidad que tienen, la legitimidad que tienen, se la damos nosotros. Entonces, como apuntaba en la charla, la respuesta no es la desconexión, porque la tecnología y en un mundo globalizado es imprescindible para tomar decisiones que incluso puedan favorecer a otras comunidades, no es la desconexión, sino la desconexión con una forma de construcción social que ha desmembrado el contrato social directamente. Sí, mira, relacionado con esto, ya como última pregunta, Ingrid, o sea, dando un paso más atrás de la voluntad, yo creo que es muy importante también como para dar este primer paso de entender qué está pasando, porque ahora se ha puesto de moda este documental de Netflix donde hablan los propios teos de las principales compañías y ellos mismos alertan de los riesgos, Paz Peña en su presentación también lo comenta, que nos dirán que van a hacer tecnologías más inclusivas, más feministas, que van a ir introduciendo valores que van a parecer, que hacen como un poco la revolución verde, pero siempre manteniendo su capacidad de generar riqueza. Pero digamos, esta idea que creo que es muy interesante del automata cognitivo, en el sentido de que al final interiorizas esta dinámica de cómo acabas interaccionando, porque al final han diseñado así la tecnología y tú tienes este automatismo, el scroll infinito de pasar el móvil y yo siempre puedo consumir recursos informativos porque siempre tengo esos recursos disponibles. Eso está hecho directamente para generar procesos de adicción, procesos ludopáticos de atención. Entonces, ¿cómo afrontar y recupero la dimensión colectiva? Porque, obviamente, hay un proceso individual, pero ¿cómo afrontar la dimensión colectiva para entender o cómo desafiar este automatismo cognitivo que es imperceptible y que tiene que ver, como hemos comentado mucho, con el diseño, pero tiene que ver al final con todo lo que hacemos, a través del móvil, a través de nuestros hábitos y estoy pensando también incluso en la gente más joven que ya ha crecido con esto y ya ha interiorizado este automatismo cognitivo permanente, que para ellos el internet es solo esta parte, son estas redes, estas redes totalmente performadas, construidas y automatizadas. Claro, el Green Deal, todos venderán su etólogo, todos tienen su etólogo, todas estas grandes empresas, estas plataformas digitales tienen su departamento de ética corporativa y todos elaborarán este Green Deal para seguir creciendo y haciendo lo mismo, esto será así y evidentemente tendremos que sospechar porque no, lo que no va a querer la empresa es dejar de ser lo que ya es, de hecho, hay como un cambio sobre todo a medianos de los 2010, 2015, 2020, cuando esta extracción de datos de la que hablábamos se vuelve mucho más salvaje, y esto se ve muy claramente con el cambio en las interfaces, la historia de Facebook yo creo que es paradigmática en este sentido. Entonces, lo de las adicciones es una cosa realmente seria, yo he hablado con algunas profesoras que han tenido que hacer toda la docencia online, como muchas profesoras hemos tenido que, de universidad también lo hemos hecho, y están encontrándose con problemas de adicciones reales a las pantallas, pero esto nos pasa a todas, ¿no? Esto no hay, no hay persona que esté exenta de ello. Entonces, oís que hay obras aquí, me están, me están taladrando la, la, la cabeza. Esto, esto, lo de las, lo de las obras lo voy a, lo voy a unir, ¿por qué es importante volver a, cómo podemos volver a lo colectivo? Saliendo de estas, de estos caparazones, estas, estas casas confinadas que además se han sustentado en unas redes sociales no menos atomizadoras para generar la comunicación social a lo largo de estos meses. Entonces, primer paso es encontrarnos en la esfera pública real, salir de estas casas, poder romper con este protocolo tan asfixiante en nombre de la salud general, pero cuando, pero en nombre de una salud muy concreta, porque esta también es otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de salud, ¿de qué salud hablamos? Se ha desconsiderado, la salud mental es otra cosa, ¿no? Y entonces ya no forma parte de nuestro, de nuestro día a día. Habremos salido inmunes, a lo mejor, o habremos salido sin enfermar, pero generaremos otras, otras enfermedades menos obvias y que tienen que ver con, con otras interfaces, que es la interfaz del cerebro, que es el ámbito privilegiado, el ámbito de acción principal de estas empresas. Entonces, cuando hablemos de salud, en una mesa donde se abre de salud, tendrá que ver a alguien que pueda decir algo al respecto de estos temas y que entienda la salud de una forma mucho más holística, entendiendo que es los estados psicosomáticos que vivimos, es decir, todo lo que tiene que ver con el psiquismo, todo lo que de alguna forma es afectado cada día a través de las interfaces digitales y luego, evidentemente, el cuerpo, que ya, por un poco margen de acción, nos han dejado, ¿no?, encerrándonos en estas lares. Es decir, cuestionar los protocolos universalistas o generalistas a entender la salud de esta forma poliédrica y cuando se hable de interfaces, entender qué tipo de relación se establece con nuestros cerebros, porque realmente es esto que se discute, pero se discute de una forma muy minimizadora, porque, de hecho, es curioso que muchos estudiosos que empezaron o empezamos con cuestiones más desde estructuras sociales, desde estructuras tecnológicas, vayamos a algo tan difícil, tan oscuro y tan complejo como es el estado de ánimo colectivo o los estados psicológicos que se derivan de estas formas de comunicación. Entonces, tenemos que tomarnos muy en serio esto y ya está. Pues, muchísimas gracias, Ingrid. un placer de conversación como siempre y esperamos que, bueno, el debate sigue abierto en MetaDeSidim, también te invitamos a estar atentas y surgen más comentarios con nuestra comunidad y esperamos que, pues, que tenerte pronto físicamente aquí para volvernos a encontrar y también seguir pensando esto desde espacios concretos, en este caso como es el canódromo y también muchas gracias otra vez por tu participación en esta edición del Desidim Fest. Gracias, Arnau. Espero que nos encontremos físicamente y compartamos espacio común más allá de las interfaces. Gracias, Arnau.